La princesa Leonor recibe la peor humillación que la familia real no puede frenar, un dolor muy grande. La vida de la princesa Leonor, 17 años, está a punto de cambiar radicalmente. Hace pocas semanas, se confirmó que tras finalizar sus estudios en el UWC Atlantic College de Gales, mes de mayo, comenzará la formación militar en agosto, tal y como lo hizo el rey Felipe, dando prioridad a sus obligaciones monárquicas y dejando para después su instrucción educativa en una carrera de grado. La formación castrense de la futura reina de España estará condensada en tres ciclos que durarán hasta el año 2026, fecha en la que se espera que tenga el mando supremo de todas las Fuerzas Armadas y sea capitana general de los tres ejércitos. Cabe destacar que desde la Casa Real informaron que la aristócrata renunció a la retribución económica a la que tienen derecho los alumnos de los centros educativos de las Fuerzas Armadas. La princesa Leonor objeto de críticas. La princesa Leonor está concentrada por completo en esta nueva etapa de su vida que es determinante para su rol en la corona. Sin embargo, lo cierto es que debe asumir ciertas cuestiones que antes, tal vez, no eran tan rigurosas y es que desde diferentes medios de comunicación ya desvelaron que las normas que la Royal debe cumplir en la Academia Militar de Zaragoza son muy precisas, lo tiene casi todo prohibido, confirmó Tatiana Arús en el programa Aruseros. Pero esto no es lo peor para la hija del rey Felipe y de la reina Leticia, por el contrario, debe tolerar estar en el centro del foco mediático pese a que siempre se destacó por ser una joven reservada y prudente. El pasado jueves 23 de marzo, en el programa Polonia de Televisión Pública Catalana, TV3, arremetieron sin piedad en contra de la futura heredera de la corona. Desde el formato deslustraron la imagen de la princesa Leonor caracterizándola de una forma particular y es que para la prensa independentista catalana debe asumir esto con la frente en alto debido a que su posición en la monarquía lleva a que sea un punto de crítica si hace falta. Los números en audiencia del programa dispararon al representar a la futura reina de una manera sin precedentes. El programa donde se parodió a la princesa de Asturias logró más de medio millón de telespectadores y una cuota de pantalla del 22%, un superéxito representado en la osadía. Imitar a la princesa, encargarle por primera vez la imitación a una actriz adulta y no a una actriz adolescente, caracterizarla y ponerle más nariz, y hacerla pasar por una pija insoportable, destacan en diversos medios catalanes. Prioridades. Pese a esto, la princesa Leonor tiene otras prioridades a las que debe prestarle atención y, lo cierto es que el hecho que la ridiculicen la mantendría sin cuidado, además de aprender de los consejos de la reina Leticia, tiene un complejo camino por transitar en tan solo pocos meses y eso sí la mantendría un tanto inquieta. ¡Gracias!